¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y hoy 15 de abril recibimos el parche 12.40 y de la mano el informe de estado de la base. Desde ya decirles que no se hagan muchas ilusiones porque no hay nada nuevo. La línea de misiones que ya conocíamos de hace tantísimo tiempo volvió. Completando las diferentes misiones de esta línea vamos a ir desbloqueando esquemas del set militar, también algún que otro héroe de este set. Por otra parte, también completando misiones específicas de esta línea podemos desbloquear héroes míticos. Estos son el Soldado Carburo y por acá tenemos a lo que sería el ninja, la estrella con capa. Carga y descarga es la ventaja de Carburo. De Comandante, izquierda y derecha aplica fricción que inflige 26 de daño energético básico por segundo durante 3 segundos. Izquierda y derecha utiliza pistolas espaciales que lanzan rayos lásers penetrantes que rebotan. De Apoyo, izquierda y derecha aplica fricción que inflige 13 de daño energético básico por segundo durante 3 segundos. Al conseguir por primera vez a Carburo desbloqueamos la ventaja de equipo tapado. La ventaja de estrella con capa es abanico de estrellas. De Comandante arroja todas las estrellas ninja a la vez en arco. Añade 3 estrellas más. De Apoyo cumple la misma función, pero en vez de añadir 3 estrellas, añade una. Al conseguir este ninja mítico por primera vez, desbloqueamos la ventaja de equipo de ida y vuelta. ¿Qué decirles más que es un super reciclaje? Para colmo, gran parte de cosas que dan como recompensa ahora de este evento taquillazo, ya se añadieron hace rato a la pestaña de expansión. Son cosas que podemos ir investigando o reclutando. Así que... No sé qué decirles hermanos. Para el que no tenga algo de esto buenísimo, se va a ahorrar un par de flujos. Continuamos y nos encontramos con esto. Envoltorios de aerodeslizador. Aviso, los envoltorios de arma cuerpo a cuerpo y la tienda de objetos cosméticos están en estado de espera indefinidamente, mientras el equipo se centra en una nueva característica importante. Creo que esta es la única novedad, entre comillas, de lo que recibimos en el parche 12.40, por lo menos, en salvar el mundo. Básicamente es eso, se le pueden poner envoltorios a la patineta. Regresa el ninja que en libre veloz estará disponible en la tienda a partir del 18 de abril. Esto es recién para las primeras horas del sábado o las últimas el viernes, dependiendo el país. Su ventaja es deshuevación de comandante, tormentas de kunais, lanzabombas huevo e infligen 111 de daño básico cada una. De apoyo cumple la misma función, pero el daño en vez de ser 111 se reduce a 37. Regresa el lanzahuevos de pascua, lanzador que lanza huevos explosivos contra los cáscaras. Máximo de 6 huevos activos a la vez. ¿Cuándo? No lo aclara, imagino que esta noche o para el fin de semana. Corrección de errores. La ventaja del esquema nocturno ya no inflige más daño del previsto, o sea que ya no se puede reventar un mini jefe, por ejemplo, del rey de la tormenta mítico con solo la explosión. Y de la mano ya no debería de cerrarse el juego. Los objetos del entorno destruidos en vuestros escudos antitormentas ya no reaparecerán. Ahora los íconos del equipo del héroe se corresponden correctamente con el héroe seleccionado en el menú de equipos preestablecidos. Se me hace raro que todavía no habiliten estas misiones repetibles, las que dan como recompensa a esos aventajados elementales. Empiezo a pensar que quizás no es tanto un error. Ojalá sea un error y lo solucionen pronto, y esperemos que no sea una decisión de ellos haberlas quitado. Lo que están viendo en pantalla es todo lo que recibimos la próxima semana. No es por menospreciar alguna coneja peleadora, pero es lo único que vamos a recibir. Disponible en la tienda del evento a partir del 24 de abril. Su ventaja es entrada con un par de hue. De comandante, onda de choque, lanza 3 bombas huevo y cada una causa 162 de daño básico a los enemigos cercanos. De apoyo cumple la misma función, pero el daño en vez de ser 162 se reduce a 54. No hay mucho más, ni siquiera se encontraron filtraciones de cosas nuevas. Tendremos que ver qué es eso importante en lo que están trabajando, ya que nos dicen que de momento dejaron en stand-by lo que es la tienda de cosméticos para salvar el mundo. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les pareció esto que recibimos por lo menos en salvar el mundo. Recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. ¡Hasta luego!